Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio del Espinal, departamento del Tolima. Nos han invitado nuestros amigos de AgroSavia, la corporación para la investigación del sector agropecuario colombiano, para mostrarles los últimos adelantos en ciencia, tecnología y sobre todo esos resultados que le van a ayudar a muchos productores del campo a solucionar sus problemas. Hoy vamos a hablar de un cultivo muy importante que le hemos tratado muchas veces en nuestro programa, el cultivo del cacao. Todos los avances tecnológicos y científicos que se han llevado en Colombia, en el cultivo del cacao, están aquí. Están los bancos de germoplasma, está la ciencia, la tecnología y sobre todo está la tropicalización de esos conocimientos que están disponibles para todos ustedes. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Otra vez acompañándolos desde aquí, del Centro de Investigación Nataima de AgroSavia, en el municipio del Espinal, bajo un buen sol. Hoy les vamos a contar de un tema muy especial, la investigación en cacao. Los colombianos, todos los días, tomamos chocolate al desayuno, comemos chocolatinas, nos gustan las drufas, nos gusta el cacao. Y somos productores de cacao. Pero les cuento una cosa, Colombia aún no produce el cacao que consume. Entonces AgroSavia y otras instituciones del sector, se han dedicado a hacer investigación, a mejorar las condiciones para que nuestros agricultores, nuestros profesionales del agro, de la producción, tengan mejores condiciones para producir, para sembrar cacao, para manejarlo, para producir con mejor calidad, en mayor cantidad, con mayor rentabilidad. Y es de eso que van a hablar hoy nuestros investigadores. Aquí en este ejercicio donde estamos, en este lote, se está haciendo una investigación con 20 diferentes materiales de cacao. Los investigadores están probando a ver cuáles son los que tienen las mejores condiciones, las mejores garantías, para que en esta región del país, con estas condiciones de clima, con estas condiciones de suelos, sean más productivos. Y es de lo que vamos a hablar. Por eso, amigo y amiga televidente, no se vaya a ir del canal. Véanos y escuche lo que le estamos diciendo, lo que le estamos contando. Háganos sus comentarios. Cuéntenos lo que opina. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, escríbanos o llámenos. Nuestros investigadores tienen toda la voluntad de ayudarles, de comentarles, de orientarlos y de explicarles lo que aquí digamos. Es cierto que en este programa, pues a pesar de que aparentemente sea largo, no está disponible el tiempo para contarles todo lo que ustedes quisieran saber y todo lo que los investigadores quisieran contar. No se olviden, el cacao es una opción, es una posibilidad. Colombia puede ser un exportador de cacao de alta calidad, de buen material. Si usted hace un buen manejo, un buen manejo en su lote, en su cultivo, si hace un buen manejo de podas, de fertilización, de riego, etc. Todas las actividades que necesita, seguramente la producción va a ser bastante significativa. Y una cosa que es muy importante y seguramente nuestros investigadores van a hablar de ella. A veces el agricultor hace todo muy bien en el campo, en el cultivo, pero al final en el beneficio, en los últimos 5, 6, 7 días, deja perder la calidad de su cacao. Tengamos en cuenta las recomendaciones. Un material, un producto de buena calidad, seguramente va a tener muchas más posibilidades que un producto de mala calidad. Y eso depende de usted. Buenos días para todos y para todas. El cultivo de cacao a nivel país ha estado teniendo una relevancia importante año tras año, ya que se convierte en un sistema productivo importante para la economía campesina y para el país en general. Este tipo de sistema productivo viene desarrollándose progresivamente en todo el país, con algunas dificultades importantes en el tema de producción, en el tema sanitario, en el tema de comercialización. La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria no es ajena a este tipo de problemática. Le apuesta al cambio técnico y espera con ejercicios y trabajos de investigación, dar respuesta a todas las problemáticas que se presentan en el sector agrícola y el sector pecuario. En este momento nos encontramos desarrollando un proyecto de investigación que tiene que ver con la evaluación de 20 genotipos de cacao, que son cacaos regionales, que se encuentran en el centro de investigación La Suiza, en nuestro banco de germoplasma, con más de 500 genotipos que tenemos. Hoy estamos aquí en el centro de investigación Nataima, en el municipio de Espinal, evaluando 20 clones de cacao, 20 genotipos de cacao. ¿Qué es lo que buscamos con esta evaluación de estos genotipos? Uno, que podamos incrementar producción, que podamos tener un árbol adaptado a las condiciones agroecológicas de las diferentes regiones del país. Y además de eso, que podamos tener materiales tolerantes a problemas sanitarios, plantaciones con una arquitectura adecuada y materiales que puedan ser atrequibles a los productores de cacao de esta región. Una de las limitantes importantes en este sistema productivo son las enfermedades, específicamente el tema de la monilia, el tema de escoba de bruja, el tema de la fitóptora. Entonces, ¿qué buscamos con esta investigación? Materiales que respondan muy bien a esas condiciones agroecológicas, materiales que sean altamente productivos y materiales que toleren algunos problemas sanitarios. A nivel país, una de las problemáticas es la producción. Hoy nos encontramos que nuestro promedio de producción está entre 200, 400, 600 kilos por hectare a año. Si revisamos este tipo de producción, nos encontramos que es una producción muy baja, que no alcanza a ser económicamente rentable. Entonces, debido a eso, nuestros esfuerzos grandes es poder tener un paquete tecnológico acorde a las condiciones de la región, donde los materiales puedan expresarse genéticamente muy bien en cuanto a producción y en cuanto a sanidad y en cuanto a manejo general. Hablando específicamente de las enfermedades monilia, monilia reduce la producción en un 60%, 70% a nivel país. Entonces, debido a eso necesitamos materiales que puedan tolerar ese tipo de problemas y además de eso, que puedan ser adaptados o puedan adaptarse a las diferentes condiciones del país. Hoy tenemos aquí un cultivo de cacao evaluando 20 genotipos. De esos 20 genotipos, hoy ya podemos, ya dos años y medio de evaluación, tenemos claro la expresión de tres genotipos que se comportan muy bien bajo estas condiciones y que también son altamente productivos y toleran algunos de los problemas que ya hemos mencionado en este momento. Entonces, tenemos tres genotipos con unas arquitecturas muy buenas, porque otra cosa que es importante tener en cuenta en la arquitectura de la planta es que las plantas sean un poco más ortotrópicas y no tan plagiotrópicas que podamos darle un buen manejo a la planta y una muy buena producción como tal. Señor agricultor, para su cultivo de tomate utilice el producto Tropi Rizoflo que con dos microorganismos, dos bacterias, me garantizan mejor control para su problema de bacteriosis y mayor productividad. Utilice Tropi Rizoflo. Calidad en sus cultivos. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos. www.tropicalcis.com Su aliado en el campo. Distribuye para Bucaramanga y Santander. Betiagro. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec. Líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. Inamec. El socio productivo en sus labores del campo. En 2019, continúe disfrutando de los mejores descuentos en Tracto Centro Colombia. Comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. No pierda la oportunidad de potenciar tu negocio con los tractores agrícolas más especializados y con mayor garantía del mercado. Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad y bajo consumo de combustible, Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM. Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos. Tenemos el VM110 y el VM125. Son tractores con motor de cuatro cilindros, totalmente mecánicos, veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento y aún para labores de cosecha. Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas DERCO a nivel nacional. Respalda y garantiza DERCO. La función de AgroSavia es investigar, generar conocimiento aplicado, generar nuevas tecnologías, apropiar las tecnologías externas y validarlas en el territorio colombiano con las condiciones nuestras. Es ahí donde está la real función de AgroSavia. ¿Para qué? Para que todos los agricultores tengan la posibilidad de ir adelante con las últimas tecnologías que hay en el planeta, pero sabiendo los resultados que pueden obtener al poner esa genética y esas tecnologías en nuestro trópico y esperar después los mejores resultados. ¿Cuántos modelos han fracasado? Simplemente porque importamos a ojos cerrados los métodos, las tecnologías, la ciencia y la genética y resulta que en estas condiciones en que estamos en esta región del país no se adaptan, no producen y vamos directo al fracaso. El cultivo de cacao o la planta de cacao, cuando yo quiero hacer una inversión o un productor quiere hacer una inversión en el cultivo de cacao, hay un elemento importantísimo que debe conocer y lo que debe conocer es la planta de cacao. ¿Cómo es la planta de cacao? ¿Cuál es su manejo? ¿Cómo se establece? ¿Cuáles son sus condiciones para que pueda expresarse bien? Muchas veces podemos tener un buen material genético. De hecho, una ventaja grandísima a nivel país es que nosotros contamos con una diversidad genética muy amplia, las cuales nosotros podemos tener muchas opciones para sembrar diferentes tipos de material. Pero una cosa importante es conocer la planta, saber cómo se le puede dar un buen manejo al cultivo de cacao para que este material genético pueda expresarse muy bien en cuanto a producción. Entonces, ahí tenemos que mirar. Una parte importante en la planta de cacao es que la planta de cacao es un brófila sus primeros años de vida. ¿Qué significa un brófila sus primeros años de vida? Es que la planta necesita sombra. Cinco, más o menos, cuatro o cinco años necesita sombra. Por eso establecemos o se recomienda establecer bajo estas condiciones agroecológicas un cacao bajo un arreglo agroforestal. Importante tener en cuenta eso. Después de esos cinco años, ya la planta genera un autosombreamiento y ella puede sembrarse o puede permanecer sola dentro de la plantación. Otro elemento importante en la planta es que lo que hablábamos en el programa anterior es que tienen dos características de los genotipos. Unos materiales son un poco más orto-trópicos y otros un poco más plagiotrópicos. ¿Qué significa orto-trópico? Es la orientación o el ángulo de inserción de las ramas en el tallo para que se oriente. Entonces, orto-trópico es un poco más verticales y plagiotrópicos son más horizontales. Entonces, la característica más importante en un material es que sean un poco más orto-trópicos para que podamos tener una mejor arquitectura de la planta. Aunque también este tema de orto-trópismo y plagiotropismo podemos manejarlo muy bien por medio de las podas. Un elemento importante, aquí podemos observar una planta de cacao con un tipo de podas que nos permite haber hecho una poda inicial de formación donde le damos una arquitectura a la planta. Teniendo en cuenta que nosotros, como productores, somos los que tenemos la capacidad o la posibilidad de darle manejo y arquitectura a la planta. Entonces, hay que cortarle ramas y hojas que no son productivas, ramas que van hacia abajo, ramas entrecruzadas, para que podamos permitir que la planta pueda, o el aire en la plantación pueda circular. Importante no es solo tener ramas y hojas. Lo que nos importa mayormente es poder tener producción. Tener producción es número de mazorcas por árbol, número de almendras por mazorca. Entonces, ahí lo llamamos nosotros índices de mazorca, índices de grano. Que podamos decir nosotros más o menos que podamos tener entre unos 15 y 20 mazorcas un kilo de grano seco. Eso es importante y eso se debe muchísimo al manejo que nosotros le demos a la plantación. Y el manejo está muy centrado en fertilización, agua y manejo en podas en la plantación. Entonces, el cacao, como es un frutal, responde muy bien al hidroperiodo. Entonces, eso significa que es bueno mantener un periodo seco y un periodo de lluvia para que esto pueda inducir floración. Y además de eso, hay otro término importantísimo de la planta. En la parte ecofisiológica de la planta, es que la planta es cauliflora. Significa que toda la producción, la floración y la producción de mazorcas, está concentrada en el tallo principal y en las ramas más gruesas. Entonces, necesitamos nosotros darle espacio al tallo principal y a las ramas más gruesas para que toda la producción se concentre. Si no manejamos las podas, vamos a tener un árbol de pronto muy frondoso con muchísimas ramas, muchísimas hojas y la producción se nos va a subir muchísimo. Entonces, es importante eso, darle buen manejo de podas, darle un buen manejo a la plantación, bajarle altura y poder dejar que toda la producción se concentre tal como se está evidenciando en esta planta. Entonces, esta poda en la parte de abajo de la deformación nos permite que el aire circule, nos permite que no se concentre la humedad debajo del árbol. Y al no concentrarse la humedad, disminuimos problemas sanitarios de hongos como fitophthora, como monilia. Además de eso, reducimos también la aparición de insectos plagas como el monalomnium o cualquier perforador del fruto o cualquier raspador de la mazorca. El cultivo de cacao en esta zona del país es importante tener en cuenta que el cacao se siembra desde el nivel del mar hasta 1.200 metros sobre el nivel del mar. Toda esta problemática de cambio climático, calentamiento global, la zona, hay una zona sobre los 1.200 metros sobre el nivel del mar, 1.200, 1.400 metros sobre el nivel del mar, que es como esa zona marginal cafetera, se está convirtiendo en una zona potencial para el cultivo de cacao. Porque la temperatura ha cambiado, las condiciones climáticas se han incrementado un poco más y se convierten en unas zonas muy aptas para el cultivo de cacao. Por eso necesitamos en estos procesos de investigación ampliar nuestro récord en investigación, tener la mayor cantidad de genotipos evaluados para que cumplan, o con el objetivo que cumplan, un buen desarrollo en determinadas condiciones agroecológicas. Eso nos permite tener producción. Hoy día el productor cacautero debe tener conocimiento de todo el entorno en el cual él se encuentra. No solo saber tomarse una buena taza de chocolate o comer una buena chocolatina, sino que conozca también bajo qué altura sobre el nivel del mar se encuentra, cuáles son las condiciones agroecológicas en la zona donde tiene su finca y cuáles son los genotipos de cacao que se adaptan muy bien y se comportan muy bien en cuanto a producción, en cuanto a tolerancia a problemas sanitarios y en cuanto a manejo general de la plantación. Es importante conocer todo el proceso del cultivo, cómo se siembra la planta, cuáles son las semillas que debe utilizar, porque ahí estaríamos hablando de dos tipos de semilla, un tipo de semilla sexual y un tipo de semilla asexual. Entonces el tipo de semilla sexual es la almendra que sacamos nosotros de la mazorca, que la utilizamos para multiplicarla, y el otro tipo de semilla que utilizamos es la semilla asexual, donde utilizamos son ramas portayemas para injertar. Compre guadañadoras Shindaigua, durabilidad, potencia y servicio postventa para trabajo profesional y pesado. Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar, calidad garantizada. Shindaigua, orgullosamente japonés. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil. El reconstituyente de siempre. Motomart S.A. Distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota. El tractor japonés que ama la tierra. Y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Un minuto con el Cebu. Dentro de los programas que viene desarrollando la asociación Cebu, Explore el mundo con Asocebu, es uno de los que ha tenido mayor acogida entre los ganaderos. Este año, a partir del 24 de abril al 5 de mayo, vamos a estar visitando Brasil, donde vamos a visitar diferentes fincas de ganado en el Oren, de ganado guir, de ganado en guserá. Proyectos muy interesantes de lecherías tropicales con guirolando. Vamos a visitar centrales de inseminación, de transferencia de embriones, algunas engordas en confinamiento. Además, vamos a participar en una de las ferias más grandes que tiene el Brasil en cuanto a maquinaria y tecnología, que se llama AgriShow. Y finalizando con la visita a Expo Cebu, donde se va a hacer el juzgamiento de las diferentes razas cebuinas, raza brahman, raza guir, raza guserá, con su concurso lechero. Realmente es una oportunidad muy interesante que tienen todos los ganaderos. Acompáñenos en Explore el mundo con Asocebu. Para mayor información, a través de la página web www.asocebu.com. Un minuto con el Cebu. Buenos días, estimados televidentes del mundo del campo. Estamos hoy desde el Centro de Investigación ATAIMA, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, hablando de un tema tan importante como es el cacao. El cacao es una de las especies que más se permite asociar bajo sistemas agroforestales. Bajo este enfoque agroforestal, lo que se busca es utilizar mejor el área, tanto horizontal como vertical, y ubicar los diferentes componentes de tal manera que en ese diseño se permita que hayan unas interacciones favorables dentro del sistema, minimizando las competencias entre ellos y favoreciendo aquellas que son complementarias, donde se utilicen al máximo los recursos naturales y la oferta ambiental que existe en la región o en cada localidad. Llámese suelo, precipitación, nutrientes, radiación solar, mano de obra, el uso de fertilizantes, y las demás diferentes labores que hay que hacer dentro del sistema agroforestal. Con un sistema agroforestal como este, lo que realmente interesa es poder buscar unos beneficios para que el cacao, que es el eje principal del sistema agroforestal, sea la especie abanderada y en la cual tenemos que centrar toda nuestra atención, sin decir que vamos a descuidar los otros componentes del sistema. En el sistema agroforestal con cacao, una de las ventajas que hay es el gran aporte de materia orgánica al suelo. Eso favorece mucho el ciclaje de nutrientes y se favorece tanto el cacao como las especies agrícolas asociadas, que muchas veces es plátano, o las especies forestales que muchas veces se incorporan dentro del sistema. Otra de las ventajas que tiene el sistema agroforestal es que podamos disponer de recursos a través del tiempo, en el largo, mediano y largo plazo. En el corto plazo tendríamos las especies agrícolas, que una de las especies que más se asocia con el cacao es el plátano. En el plazo medio estarían los recursos que se pueden generar por el cacao y a largo plazo las entradas que podamos tener por productos maderables. En este caso, madera para cerrío, o leña, o diferentes partes del árbol que podamos utilizar a través del tiempo para generar un flujo de caja que beneficie tanto al productor como a su familia. Otra de las partes fundamentales que tiene el sistema agroforestal es la interacción que se puede dar entre sus componentes, y hay que maximizarlas en lo posible. Tratar de evitar aquellas interacciones por competencia y favorecer aquellas que sean complementarias. En ese sentido, la selección de la especie forestal juega un papel muy importante dentro de lo que es el arreglo agroforestal en sí. Para poder seleccionar la especie agroforestal es necesario tener ciertas características este árbol. Desde el punto de vista de copa, hay que tener tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el área de copa. Árboles que presenten una copa muy grande o muy extensa, árboles generarían mucha, pero mucha sombra dentro del sistema. Árboles con copa pequeña generarían menos sombra. Entonces, uno de los aspectos que hay que tener es el área de copa. El segundo aspecto sería la densidad de copa. Dentro de la densidad de copa, uno de los aspectos que juega de importancia es el tamaño de la hoja. Cuando tenemos árboles con hoja muy grande, se generan copas con mucha densidad, y estas especies generan mucha sombra al interior del sistema. Árboles como en este caso el abarco, que son de hoja pequeña o algunas leguminosas, permiten que se genere una sombra mucho más suave y su densidad de copa es menor. Por tanto, son especies que son ideales para incorporar dentro de los sistemas agroforestales con cacao. La tercera es la altura de copa. Y cuando me refiero a la altura de copa, es la altura que hay entre el nivel del suelo y la copa del árbol. ¿A qué me refiero con esto? A que árboles que tengan la copa muy alta son árboles que favorecen el sombrío dentro del sistema agroforestal. Es una sombra ideal. ¿Por qué? Porque la sombra se mueve a mayor velocidad a través del día cuando la copa está en árboles muy altos. Pero cuando ya son árboles muy bajos, tenemos una velocidad del movimiento de la sombra que es muy lenta. Entonces la sombra puede permanecerme por más tiempo en un determinado punto. Y esto no favorece mucho el cacao, que no se nos olvide. Es el eje principal del sistema en este momento. Entonces tenemos tres aspectos importantes de copa. Área de copa, densidad de copa y altura de copa. Bueno amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe. Lo puede ver a través de la señal abierta a nivel nacional del canal RCN. Lo puede ver en la señal de TDT, Televisión Digital Terrestre. Lo puede ver con una esponjilla de lavar ollas hasta el satélite. Lo puede ver por las operadoras de cable, por absolutamente todas las operadoras de cable, por las operadoras del satélite. Lo puede ver también en RCN HD, cable y satélite. Y lo puede ver también en el canal internacional cable y satélite en nuestra tele internacional. Si se lo perdió, entonces búsquelo en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.elmundodelcampo.tv Y en todo el planeta y sus alrededores, lo puede observar en el canal RCN, www.canalrcn, señal en vivo. Y ahí estamos al aire a las 4.05 de la mañana, hora colombiana. Emopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera, un producto de Laboratorio Servinsumos. Amigo guadañador, no todo lo que brilla es oro. Cuide su platica, lo barato sale caro. Que no le metan gato por liebre, para potreros, matorrales, malezas, carreteras, zonas verdes y soqueo. No lo dude más, la super guadañadora Usquarna 143R2 es su mejor alternativa. Además, por potencia, rendimiento, resistencia y garantía, Usquarna es más guadaña. Conozca el nuevo tractor SAME 55 de 55 HP. Motor diésel de 3 cilindros, especial para cosecha de fruto de palma a un precio súper especial y con la garantía más alta del mercado. 3 años o 4.000 horas de uso. Visítenos en Tracto Centro Colombia. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflo. Único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflo. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos. www.tropicalseas.com Su aliado en el campo. Otro de los temas importantes que tiene que ver con la agroforestería es el diseño del arreglo. En el diseño del arreglo hay que saber dónde va ubicada la especie principal del sistema agroforestal y dónde irían las especies secundarias. Dónde irían las especies de sombra temporal, que serían las de estrato medio, y dónde irían las especies de sombra permanente. Nos encontramos en un diseño que se hizo en calles de doble surco. La especie forestal se estableció a distancias de 4x4 y de 6x6 metros al cuadro en doble surco. Distanciado entre doble surco aproximadamente 20 metros una doble calle de la otra doble calle. Para que en esa calle de 20 metros se estableciera en este caso la especie de importancia del sistema agroforestal, que era el cacao. ¿El por qué el doble surco? Esa es una pregunta que nos dicen y que yo siempre trato de decir lo importante que debe ser el diseño agroforestal al momento de establecer el arreglo. Aquí me permite a mí concentrar unas zonas para manejo agrícola, que sería el área donde esté el plátano y donde esté el cacao, y otra área donde van a estar centradas todas las actividades silvícolas del sistema. Aquí vamos a utilizar poda, vamos a utilizar escalera cuando los árboles estén más grandes. Entonces son actividades que si las hacemos dentro del cacao tal va a ser difícil maniobrar o hacer estas actividades silvícolas. Otro de los aspectos importantes dentro de los arreglos agroforestales es la hora del aprovechamiento forestal. Aquí hay que tener en cuenta que la caída del árbol, cuando son árboles de más de 25 metros de altura, generan un daño impresionante sobre los cultivos que están asociados. Llámese cacao, llámese maíz, llámese café. En este caso el cacao, que es nuestro eje principal del sistema, debe protegerse de esta actividad silvícola. Entonces, para eso la ventaja de hacer los surcos dobles o hacerlos en línea, para poder al momento de hacer el aprovechamiento forestal, cuando llega el turno de ya cosechar la madera como tal, es poder hacer las actividades silvícolas de forma que protejamos el cacao. Y podamos orientar la caída del árbol, minimizando los daños sobre el cacao tal. Esto me permite a mí también poder entrar maquinaria de ser necesario para sacar trozas grandes, como un bulldozer o como el caso de entrar un tractor, para poder movilizar por esta calle todo lo que es el movimiento forestal y de madera, sin impactar mucho en el sistema agroforestal y siempre protegiendo las especies que están asociadas. El mejor producto para controlar garrapatas, moscas y parásitos externos en su ganado es Impacto Pulverización. Impacto es la única mezcla autorizada en Colombia de cipermetrina, clorpirifos y citronela, con acción garrapaticida, mosquicida y repelente. Consulte con un asesor de Aurofino. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Los expertos en producción usamos Belamide. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tracto Centro Colombia. Buenos días, vamos a hablar de los aspectos que se deben tener en cuenta al hablar de suelos para el cultivo de cacao. Es importante mencionar tres aspectos grandes que se deben tener en cuenta en relación a las propiedades de los suelos. Unos aspectos físicos, unos aspectos químicos y unos aspectos biológicos. Cuando hablamos de los aspectos físicos, nos referimos a algunas propiedades que tienen que ver con la capacidad que tiene el suelo de almacenar agua, de que las raíces de las plantas penetren con facilidad, que el volumen de exploración que tengan esas raíces sea suficientemente grande para que aporte una buena cantidad de nutrientes y tenga un desarrollo normal el cultivo. En esas propiedades físicas, las más importantes de esas propiedades físicas, vamos a mencionarlas, es una de ellas es la densidad aparente. La densidad aparente es, digamos, la forma de cómo la cantidad de partículas se agrupan y permiten tener un espacio poroso en el cual el agua también, digamos, fluya, no tenga ningún tipo de impedimentos y desde luego el enraizamiento de las plantas desde sus estados iniciales hasta las etapas de producción sea un desarrollo normal. Es importante tener en cuenta este aspecto porque muchos de los suelos, si no hacemos un análisis de esta propiedad y no hacemos una calicata, un perfil en el cual veamos los diferentes horizontes, algunos de esos horizontes pueden tener algunas capas endurecidas. Esas capas endurecidas que estén, por decir algo, a los 15, 20 o 30 centímetros del suelo, nos van a impedir un desarrollo normal de raíces. Esto nos va a afectar el desarrollo de la planta. Recordemos que en muchas de las especies tenemos que tener una proporcionalidad entre lo que está en la zona de raíces, en lo que está bajo la superficie del suelo y la zona aérea. Siempre hay una proporcionalidad. Cuando desequilibramos esa proporcionalidad podemos tener árboles raquíticos, pequeños, con muy poco desarrollo, susceptibles a problemas de volcamiento y desde luego en términos productivos va a ser limitada esa producción. No vamos a tener, digamos, una abundancia de frutos. Y desde luego, si relacionamos también esos aspectos con la calidad de los frutos, vamos a tener un desequilibrio, vamos a tener frutos que no reúnen las calidades que se están buscando, digamos, en un mercado. Eso con respecto a las propiedades físicas es una de las propiedades importantísimas y está muy relacionada esa densidad aparente con la capacidad que va a tener ese suelo de almacenar agua. Muchas de las especies, digamos, que estamos considerando, y en especial el cacao, debemos de suministrar una buena cantidad de agua para tener un desarrollo normal de la planta, para que su conformación sea, digamos, al ritmo que pueda expresar el potencial productivo como los diferentes clones o los diferentes materiales que se estén estableciendo. Con respecto a las propiedades químicas del suelo, digamos que es importante que los agricultores hagan un análisis de suelo previo al establecimiento del cultivo. Posteriormente, cuando esté en su desarrollo, para ajustar los planes de fertilización, se deben hacer tanto análisis de suelo como análisis foliares para determinar las cantidades de nutrientes que tiene el suelo y las cantidades de nutrientes que debe extraer la planta para tener una producción óptima. Esa, digamos, que recomendación es supremamente importante. La planta de cacao es una planta muy exigente, digamos, en algunos elementos, especialmente el nitrógeno, por ejemplo, es un elemento supremamente importante para que se tenga un buen desarrollo, un buen rendimiento. Elementos tan importantes como el potasio está muy relacionado con la misma calidad del fruto, la calidad de la almendra. Sus componentes, digamos, demandan una buena cantidad de este elemento. Elementos como el calcio. El calcio es un elemento que está muy relacionado con el desarrollo meristemático, o sea, el desarrollo de los puntos de crecimiento del árbol. Está muy relacionado con la misma fecundación de las plantas, de las flores, para que tengan un desarrollo normal estas mazorcas. Y desde luego tiene que estar correlacionado en un equilibrio de esta relación de nutrientes con elementos como el zinc, elementos como el cobre, que desde luego, elementos como el boro, que desde luego van a influenciar mucho la fecundidad de las flores y la retención de las estructuras de las flores, de la planta. Esta condición de equilibrio se logra teniendo un plan de fertilización basado en los contenidos del suelo, la cantidad que requiere la planta y desde luego la evaluación de las fuentes que sean más, digamos, aconsejables para la aplicación. Este tipo de planes de fertilización deben ser consultados con un ingeniero agrónomo que les permita visualizar realmente cómo estructurar la nutrición del cultivo para tener un rendimiento óptimo. Es importante considerar aspectos de la especie como tal. En estos sistemas agroforestales que se pueden establecer con el cacao, el ciclaje de nutrientes es un factor supremamente valioso. Muchos de las estructuras de la planta caen sobre la superficie del suelo, especialmente, digamos, las hojas. En el caso del cacao tiene un aporte grandísimo de hojas que están cayendo a la superficie del suelo y que van generando una descomposición lenta y van generando materia orgánica que aporta nutrientes, que va a proteger el suelo. Es importante esta cobertura, esta cobertura muerta que hace la especie, digamos, al aportar esa cantidad de hojas. ¿Por qué? Porque evita problemas de evaporación. Entonces, las pérdidas de humedad por alta temperatura, por alta radiación, se minimizan cuando tenemos sobre el suelo una cobertura. Esta especie, el cacao, es una especie valiosa en ese sentido. El aporte supremamente alto permite un reciclaje de estos nutrientes muy eficiente y eso disminuye en muchas ocasiones, pues, la necesidad de una fertilización intensa, muchos, digamos, insumos externos que nos demanden unos altos costos. Los podemos amortiguar aprovechando al máximo la cobertura que se está haciendo con ese material que está en deposición. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto, Zodiac. Chipiadoras de madera, Viver. Dentro del conocimiento del cultivo de cacao, es poder tener claro cuáles son los ciclos y los tiempos de producción o los tiempos de cosecha. Una planta de cacao, después de sembrada, por lo general a los 12, 18 meses, arranca su proceso de producción. La producción es muy baja. Ya después de los 5 años, ya la producción se estabilice y alcanza sus picos más altos de producción. Es un cultivo de cacao. Fácilmente podemos tener producción 40, 60, 80 años. Podemos tener un cultivo de cacao en la medida que su sistema radical esté sano. Podemos hacer renovación de copa y tenemos producción de cacao por muchísimo tiempo. Lo otro importante es tener en cuenta que el tiempo entre la formación del fruto y la colecta o cosecha de la mazorca está alrededor de 5 meses y medio, 6 meses y medio. Muchos frutos se evidencian cuando hay momentos de cosecha, porque la coloración del fruto se pone amarilla o se pone rojiza, entonces decimos está listo para cosechar. Pero hay otros genotipos que su condición o su color de fruto no se modifica, no cambia mucho, entonces hay que tener en cuenta que son los tiempos. El tiempo cero de formación o llenado o polinización, fecundación de la flor, hasta el momento 5 meses y medio, 6 meses, momento de la cosecha. Si no se cosecha la mazorca a tiempo, lo que hace la almendra es que germina. Y cuando ya hay emisión de raíces al interior de la mazorca, ya esa mazorca se perdió, ya no es aprovechable, entonces es importante tener en cuenta los momentos y las épocas de cosecha. Entonces midiendo los tiempos, mandando la condición o el color de la mazorca, podemos tener nosotros una buena cosecha o producción. Los colores de la mazorca dependen muchísimo del genotipo, el cual se sembró o se estableció en campo. Entonces como tenemos una diversidad genética muy amplia, entonces es importante conocer nuestros ciclos de cosecha, nuestros ciclos de producción. Esto nos permite poder manejar unos tiempos de cosecha y de producción muy importantes. Nosotros aquí dentro de este experimento que tenemos, dentro de esta investigación, iniciamos con un asocio plátano-cacao maderable y no asociamos con otro tipo de plantación. Otros prefieren el tema de cítricos, tampoco es recomendable porque compiten en la altura los dos. Lo que necesitamos es que el asocio sea con fuste alto y docel de la copa pequeño y no que empiecen a generar competencias entre las plantaciones. Queremos que cada sistema que se asocie con el cacao se desarrolle plenamente y no exista competencia dentro del mismo sistema de producción. Por eso es importantísimo dentro del establecimiento del cacao tener un buen diseño y hacer una buena planeación del sistema productivo como tal. Y esto nos va a permitir lograr en un presente y en un futuro ser unos empresarios del cultivo de cacao y no simplemente sembrar cacao por sembrar y después mirar cómo se ajustan las cosas después de sembrado. En el establecimiento del cultivo de cacao lo que se estableció hay que continuarlo porque si no hay una inversión grandísima que se puede perder. Por eso es importante la planeación en este caso de lo que se va a establecer dentro del cultivo de cacao. Amigos televidentes, ya vieron lo que nos contaron nuestros investigadores. La producción en el cacao y en cualquier cultivo que usted quiera manejar, esté manejando, no es sólo cuánto cargó e incrementar la posibilidad de carga o la posibilidad productiva. Hay que hacer un manejo de muchas cosas. Aquí nos han hablado del manejo del suelo, de cómo hacer las fertilizaciones, nos han hablado del manejo de las coberturas en cacao, los árboles que se pueden usar en coberturas, cuál es la importancia de la cobertura. Esto lo que nos ayuda es a mantener una buena producción, a mejorar muchas veces la producción que tenemos y a cuidar la salud de nuestro planeta. Cuando manejamos buenas coberturas en el piso, cuando tenemos una buena rotación, lo que se está haciendo es ayudar a que la materia orgánica se desarrolle, se mantenga y que la productividad sea mejor. Seguramente no vamos a usar tantos químicos, seguramente no va a ser necesario demasiados pesticidas que están contaminando el medio ambiente. Esto nos va a ayudar a que los microorganismos, a que los insectos, plagas, a que se regulen, se mantengan. Entonces, apreciados televidentes, amigos y amigas del campo, si ustedes tienen algo, una duda, una inquietud, después de ver este programa, no duden en escribirnos, en llamarnos, en preguntarnos y en visitarnos. Nuestros investigadores están dispuestos a apoyarles, a mencionarles y a comentarles qué es lo que están obteniendo en su proceso de investigación cotidiana y qué le puede servir a usted como productor del agro, como productor de cacao. No se olvide, el cacao es un buen negocio, hay que manejarlo bien, hay que hacer un buen ejercicio productivo y hay que cuidar el planeta porque el ambiente, el aire, el aire puro, también se nos puede acabar si no hacemos este proceso productivo de la mejor manera. Mejora los parámetros reproductivos con Tonoban y consigue un ternero al año con el kit reproductivo ProCiclar. Programa reproductivo Colbet. Humita en polvo o granulada. Leonardita para el desbloqueo, enriquecimiento y mejora de sus suelos. Bueno amigos televidentes, entonces no olvidemos nuestra cita mañana y bien tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele. Acá en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!